10 plantas medicinales que te van a ayudar a controlar diabetes, artritis, enfermedades degenerativas y lo mejor es que de pronto la tienes en tu hogar y no te has dado. Quédate hasta el final porque la última es la planta que más me gusta y la conseguimos de manera bastante fácil. La número 1 es el diente de león. Esta planta que a veces cultivamos en nuestro hogar o que aparece de manera sorpresiva en nuestro jardín de hoja verde con flores amarillas, nosotros muchas veces las tenemos como decoración. Esta planta nos ayuda muchísimo con la digestión, también nos ayuda muchísimo a la digestión, con la función hepática, también nos sirve para curar problemas de acné, para cesar, por ejemplo, si tienes alguna herida y te encuentras lejos de adentro médico y de pronto te sucede un accidente, simplemente con esto va a ser una infusión, le agregas un poquito de sal y empiezas a lavar la herida y esto te va a ayudar bastante. Esta planta también, por ejemplo, para las personas que van perdiendo el apetito, que a veces no tienen como ganas de comer, también mediante una infusión, tanto en la mañana como en la tarde, les ayuda a abrir el apetito, a que vuelvan a comer de manera gradual. Por ejemplo, hay personas que a veces se estancan en la alimentación y algunas cosas no le empiezan a gustar, entonces con estas infusiones que vamos a hacer con este diente de león nos va a ayudar a abrir el apetito. La número 2 es la hierbabuena y esta planta sí que nos va a ayudar muchísimo con la congestión nasal, también nos ayuda a curar la fiebre, cuando tenemos fiebre y de pronto no sabemos a qué médico acudir, sino simplemente nos vamos ayudando con la hierbabuena, también nos ayuda a los problemas gastrointestinales, como la diarrea, por ejemplo, si de pronto alguna comida te cayó pesada, te puedes ir ayudando con alguna tizana. Lo mejor es que esta planta también la puedes utilizar muchísimo para el mal aliento. Por ejemplo, nosotros a veces cualquier comida que comemos entonces nos empieza a generar como ese mal aliento. Simplemente vas a coger una hoja, la colocas ahí en tu boca, la dejas por un buen rato y este mal aliento va a desaparecer. También te puedes preparar una tizana después de haber almorzado, haber comido y esto te va a mejorar muchísimo la digestión. Ahora, si de pronto la quieres incluir en tus ensaladas, también la puedes incluir unas hojitas, las picas dentro de tu ensalada, también con esta la podemos utilizar muchísimo en postres, en las tizanas y lo mejor es que podemos hacer limonada con ella. Bueno, yo acostumbro y le voy a compartir aquí un truquito que siempre hago es que yo coloco limón y también unas hojitas de hierbabuena y la pongo a licuar. Esto hace que quede una limonada refrescante, de color verde, bastante agradable. La número tres es la manzanilla. Esta manzanilla nos ayuda a controlar el insomnio, también nos ayuda a colaciones de la piel, el acné, y por ejemplo, cuando nosotros no conciliamos el sueño en la tarde o en la noche, para que nos ayude a relajarnos, simplemente hacemos una tizana con esta manzanilla o una infusión y esto nos va a ayudar a mejorar el sueño. Bueno, con esta planta también la puedes incluir en postres, estas flores las puedes esparcir en tus ensaladas, en tu postre, en tu comida favorita, si de pronto haces de pronto algún emparedado, todo esto lo puedes incluir en dieta diaria. Ahora, si de pronto tienes alguna herida abierta, por ejemplo, en la boca, puedes hacer buches con ella, también es muy beneficiosa para las personas de acné o de ansiedad. Esta planta nos ayuda muchísimo a la relajación, a los problemas gastrinales, también la podemos consumir paulatinamente y esto nos va a dar una mejoría bastante fácil en el día. La número cuatro es la valeriana. Esta nos ayuda muchísimo con la ansiedad, la depresión, y hay personas que a veces no suelen relajarse fácilmente. Simplemente vas a hacer una infusión con esta planta, que nuestra vida sea un poco más llena, más llevadera, y con esto nos vamos a empezar a cuidar. Con esta valeriana también hay algunas personas que también las incluyen en su dieta diaria, por ejemplo, en las ensaladas, a veces también cuando hacen limonada, o cuando hacen alguna especie de infusión, o también en sus jugos. Entonces esto también nos puede ayudar paulatinamente a controlar esos episodios de ansiedad o del sistema nervioso, que también nos ayuda a controlar. Y también nos va a ayudar muchísimo con la depresión. Por ejemplo, si tú eres de las personas que eres como un poco depresiva fácilmente, esta planta te va a ayudar. Bueno, en el mercado conseguimos gotas de valeriana, que también ya son muy fáciles de conseguir, y simplemente vas a seguir las instrucciones. Si de pronto no te es fácil conseguirlas en el mercado, entonces vas a conseguir la hierba, ya sea deshidratada, seca o fresca. Con esto vas a empezar a hacer infusiones por la noche, al acostarte, después del almuerzo, o dependiendo del nivel de ansiedad que tengas. Porque hay personas que son demasiado ansiosas permanentemente, entonces van a empezar a usarla paulatinamente. Y lo mejor es que te va a empezar a dar resultados bastante rápido. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay veces donde nosotros empezamos a consumir algo y queremos resultados ya. Entonces no vamos a tener un poquito de paciencia, hasta que nuestro cuerpo vaya asimilando, vaya calmando nuestra ansiedad o nuestra depresión. Estas plantas de seguro van a ser unas grandes aliadas para todas estas molestias que tenemos en el día a día. Todas estas plantas se convierten en una farmacia en nuestro hogar, y nosotros a veces desconocemos, o la tenemos por ahí en algún rinconcito, y desconocemos todos los beneficios que nos brindan en nuestro hogar. La número 5 es el perejil. Y esta planta sí que es una gran aliada para nuestra salud, ya que nos ayuda a controlar el azúcar en sangre, también nos ayuda para la presión arterial alta, nos ayuda a cuidar nuestros riñones, y lo mejor es que la podemos utilizar en muchas cosas, por ejemplo en ensaladas, en batidos, simplemente en tizana, en lo que la quieras utilizar. Lo único es que tiene que ser, digamos, si la vas a utilizar en ensaladas o en batidos, es que sea de manera fresca. Si no la consigues de manera fresca, simplemente la vas a conseguir deshidratada, y la vas a empezar a colocar en tu vida diaria. ¿Qué sucede con este perejil? Este perejil tiene bastantes beneficios, como cuento, tanto para la presión arterial alta, para el azúcar en sangre, es muy apropiada para las personas que sufren de diabetes, y también te va a ayudar a cuidar tu corazón, ayudándonos con la circulación. Todo esto que les comparto el día de hoy, de estas hierbas o plantas, es que podemos tener una farmacia en casa, y nosotros a veces no nos damos cuenta de todos los beneficios que nos brindan esta planta. Bueno, yo les comparto también, ustedes dirán, pero porque ella habla tanto de esas plantas, y algunas sirven para lo mismo, y ella sigue hablando de eso. Sucede que cuando nosotros tenemos en una ciudad, allí abundan este tipo de plantas, o se consiguen de mejor manera. Hay ciudades o países donde solamente se consigue una, y esta planta de pronto, si de pronto estás viendo este video, te puede servir para estas afecciones. Hay algunas plantas que sirven para muchas afecciones, y nosotros a veces, por ejemplo, nos concentramos muchísimo en que esta planta no sirve para el dolor de cabeza, pero no nos sirve de pronto para la circulación, o para la ansiedad. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, un dolor de cabeza, tiene muchos síntomas o problemas. Por ejemplo, ¿por qué le da una ansiedad? Porque tiene problemas, o porque tiene muchas complicaciones de vida, o también, el dolor de cabeza no solamente es la migraña, sino simplemente viene el estrés. Entonces, tenemos alguna planta, que nos puede ayudar a controlar el estrés, y evitamos que lleguemos al dolor de cabeza. La número 6 es la salvia. Esta planta, que es una planta que nos sirve para las bacterias, para cicatrizar, para lavar heridas, desconocemos todas las propiedades que nos brinda esta planta. Esta planta, por ejemplo, para las personas que están sufriendo de la menopausia, nos va a ayudar a controlar los sofocos, también es ansia, que nos da cuando nos da este tipo de trance que vamos pasando en nuestra salud. También nos colabora muchísimo en esta etapa de la vida de nosotras las mujeres. Bueno, esta salvia la podemos conseguir en el jardín, y es una planta muy fácil de conseguir. Por ejemplo, si tú vas al supermercado, encuentras de pronto un tallito, esta nos prende por esqueje, simplemente utilizamos las hojitas, y esta la vamos a sembrar. Todas estas plantas aromáticas, de las que les estoy hablando el día de hoy, las podemos camuflar dentro de nuestro jardín, incluso las podemos mezclar en nuestras macetas, con otras plantas ornamentales, y estas van a crecer de manera bonita, y vamos a empezar a tener una farmacia fresca, en nuestro hogar. Si ya no tienes esta oportunidad de pronto de cultivarlas en casa, entonces simplemente las consigues de manera deshidratada, o también las consigue de manera... La número 7 es el cilantro. Ustedes no se imaginan esta hierba de hoja crespa en casa, acá en mi país la utilizamos mucho en las sopas, en las saladas, lo que desconocemos es que con esta hierba podemos hacer infusiones. Bueno, ¿qué nos brinda esta hierba? Como lo es el cilantro. Aparte de sazonar nuestras comidas, las podemos utilizar en salada, en las sopas, en todo lo que queramos, y también en infusiones como te comparto. Tiene propiedades anmóticas, antiinflamatorias, antibacteriales, y lo mejor es que contiene hierro, calcio, fósforo, y man. Ustedes no se imaginaban, por ejemplo, si lo consumes a diario, que tenía todas estas propiedades. Entre estas propiedades, ¿el trabajo de él cuál es? Reducir el colesterol malo, y subir el colesterol bueno. Y lo mejor es que previene el deterioro prematuro del corazón. Apuesto a que no sabías todo esto del cilantro, así que ya lo sabes, lo puedes incluir en tus sopas, en tus ensaladas, y también lo puedes empezar a consumir en tizal. La número ocho es la calent. Esta planta es una planta cicatrizante, antibacteriana, es una planta que nos ayuda muchísimo para todos los problemas de heridas, de gastritis, todos los problemas que tengamos en nuestra boca. Resulta que a esta planta podemos empezar a utilizarla para la gibitis, la ringitis, todos estos problemas que tenemos a nivel de nuestra boca, y garganta también para cicatrizar heridas. Y esta planta les comparto, que cuando nosotros la usamos en las heridas, hace que la piel salga de manera bastante rápida. Por ejemplo, si tú vas al supermercado, también vas a conseguir algunos productos, como lo son para los ojos, cotas para los ojos a base de caléndula, también pomadas, también hay otros aceites de caléndula, que pueden utilizar para estas afecciones de nuestra salud. Y lo mejor es que si tienes la planta cultivada en tu propia casa, le vas a sacar los mejores beneficios a través de sus flores. También nos ayuda a prevenir vómitos, diarreas, es una planta cicatrizante, que nos ayuda a que esta piel se regenere bastante fácil, cuando la utilizamos en las heridas. Por ejemplo, si alguna vez tuviste una herida, y no te ha sanado por completo, esta vuelve y te aparece. Hay personas, por ejemplo, cuando tienen problemas de azúcar, cuando la herida que se hagan, entonces empieza como al mes, a los dos meses vuelve, y te empieza a dar picazón, y vuelve y aparece. Entonces simplemente vas a empezar a utilizar agüita de caléndula, o si consigues la pomada de caléndula, empiezas a frotar, y ustedes van a ver que no es que suceda al momento, hay que darle un poquito de tiempo, porque les comparto esto. Porque resulta que cuando nosotros empezamos a utilizar, cualquier aromática, tizana, o infusión, o cualquier baño que empecemos a utilizar, nosotros queremos que nos haga efecto ya. No, resulta que, por ejemplo, no sé si has notado, que cuando tienes algún problema en la boca, hay que empezar a tener un poquito de paciencia, por ejemplo, con las aptas, o esos zapitos que le van saliendo a uno en la boca, hay que esperar más o menos entre 8 a 15 días. Y si la persona de pronto tiene esos problemas, de que no cicatriza bastante fácil, entonces se demora un poquito más. Pero de seguro, sí te van a servir este tipo de hierbas. Bueno, lo importante es que si estas afecciones que tú tienes, se vuelven crónicas, ahí sí que tienes que ir a donde un médico, y consultarle, mira, voy a empezar a incluir todas estas hierbas en mi dieta diaria, cómo las puedo consumir, cuál me hace daño, cuál de pronto hace interferencia con mi medicamento que estoy tomando, o simplemente te dice, no, empiezas a tomarla gradualmente, puedes tomar poquita, no te excedas en la porción, y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar la salud. Ahora, si por ejemplo, tú empiezas a tener problemas de salud crónicos, también es importante acudir al médico, y especificar qué enfermedad tiene, o qué hierba o planta no puede estar. La número nueve es la ruda. Esta planta sí que tiene bastantes propiedades, porque nos va a ayudar a prevenir la artritis, los vómitos, las diarreas, y también cuando empezamos a utilizar esta planta, esta nos brinda muchos beneficios, como para qué, para relajarnos, nos ayuda con los cólicos menstruales, también nos ayuda muchísimo en la asociación, para cuidar nuestro corazón, y lo importante también, es que nos ayuda muchísimo a proteger nuestra salud. Bueno, estas plantas actúan como medicamentos naturales, y yo les comparto que esta ruda, a veces, es una planta que podemos consumir en cantidades, no nos debemos exceder, ya que en algunas plantas, la dosis tiene que ser pequeña. Acá, por ejemplo, con la ruda, simplemente vas a hacer una infusión, unas tres o cuatro hojitas, o si no consigues frescas, simplemente vas a hacer una cucharadita dulcera, y con esta vas a hacer una infusión, una tizana, o simplemente un aromático. También la puedes incluir en tus ensaladas poquita, una cantidad muy poquita, o simplemente, si la quieres consumir, lo puedes hacer en infusión. Con dos tacitas al día, es suficiente, también puedes irla regularmente tomando, cada tercer, cada cuarto día, hasta que te pase la afección. Si ya la quieres usar como tratamiento preventivo, como son las anteriores hierbas, que a veces utilizamos unas más que otras, porque nos va muy bien para combinarlas en nuestras comidas, entonces, vas a empezar a utilizarlas cada mes, los primeros cinco días, o cada mes, los primeros últimos, o en la mitad del mes, tres o cuatro días, y listo. Con esto basta para empezar a prevenir todas estas enfermedades. Ahora, si por ejemplo sufres de vómitos, de diarrea, o de alguna otra afección, o tienes problemas de relajación, simplemente en esos días, vas a tomar en la mañana, y en la tarde, hasta que vea la mejoría, y ahí sí, la número diez, y quizá la más importante, porque es una planta que tenemos todas en casa, y es el romero. Esta planta que contiene muchas vitaminas, nos sirven para nuestras comidas, para sazonar, y también nos ayuda muchísimo en nuestra vida diaria. Tiene muchas propiedades curativas, nos sirve para la respiración, para controlar la respiración, también para los problemas gastrinales, nos sirve para la artritis, porque nos ayuda a desinflamar nuestro cuerpo, también nos podemos usar de manera preventiva. Es una planta que tenemos en casa, y lo mejor es que también nos sirve como bactericida, nosotros podemos lavar heridas con esto. Otra cosa que les comparto del romero, es que nosotros podemos hacer limpiadores para nuestra casa, de manera efectiva, porque esto nos ayuda a que las cucarachas, las hormigas desaparezcan, que no se vayan a quedar allí. También nos ayuda muchísimo a desinfectar la cama de nuestras mascotas, por ejemplo, colocamos saquitos debajo de las camas, y esto nos ayuda muchísimo a alejar las pulgas, las cucarachas, todo lo que tenga que ver con insectos. Ahora, si de pronto tú tienes esa complicación con los moscos, que a veces aparecen por todas partes, simplemente haces una infusión, y la colocas en un aspersor, y empiezas a colocarlo por donde empiezan a pasar estos mosquitos, y estos te van a ayudar muchísimo también con las tareas de la casa, además que también nos brinda muchos beneficios para nuestra salud, y lo podemos tener de manera deshidratada, de manera fresca, o lo mejor, lo podemos cultivar en casa.